Mi querida Bibi, ya te vi, te vi, te vi. Cuéntame cómo te sientes con este contacto con el público. Contenta, contenta. La gente ha sido súper colaboradora con las promos, súper alegre. Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida, decirte eres lo más lindo, decirte que tú eres algo. Ronald Farina, ¿qué tal hoy aquí? Me encanta la farándula. Es verdad que vas a estar como presentador de Jarabe de Pico, Ñaño. ¿Ves? Ese es el tipo típico. Me lo han contado. O sea, que ni uno sabe. ¿Por qué? No, no, estoy bien, estoy contento con Yo me llamo. ¿Qué tal el casting aquí en Guayaquil? ¿Cómo ves a esos aspirantes? Hemos estado ya en otros castings y yo creo que acá es donde la gente se lo toma más en serio, el tema de imitar. Allá hay un personaje, es un Marilyn Manson, está increíble, o sea, la gente realmente se lo está tomando en serio. Y esto es muy bueno porque creo que le levanta el nivel, la gente de las otras ciudades lo verá y dirá, la verdad que si quiero quedar, no sé, me tengo que esmerar un poquito más. Me gusta, está bien entretenido. Ya viene a molestar.